amigos y amigas bienvenidos nuevamente el día de hoy les traigo un 2022 honda hrv all-wheel drive está bien bonito es un carro económico de 1.800 centímetros cúbicos motor de 4 cilindros esto es all-wheel drive 141 caballos de fuerza velocidad la transmisión es de velocidad variable son de esas transmisiones que no se siente cuando va cambiando la marcha de primera segunda segunda tercera o secuencialmente llante de repuesto tamaño completo 105 apretados 4 cómodos trae un sunroof asientos de tela nada sofisticado un vehículo económico muy buen rendimiento por mías por galón el transfer case aquí atrás está increíble digo el diferencial aquí atrás está muy bien construido parece este uno de carro carrera esto ok algunas faltas ahí de terminaje de los acabados vamos a ver qué más y a chequear el motor mil cuatrocientos mil ochocientos centímetros cúbicos lo siento por la cámara ahí la salida del escape está por la parte de adelante ese diseño ahora ya es un poco obsoleto y los escapes el manifold de salida viene en la parte de atrás del motor el aire fluye de adelante hacia atrás aquí está todavía inverso como lo hacíamos con los carros viejos el intake está por la parte de atrás y el exhaust está por la parte de está por la parte de adelante ya tiene un manifold integrado el cilindro con una sola salida en vez de cuatro salidas y todo lo demás que ocupa mucho espacio muy bien compactado el motor aquí adentro en esta en este compartimiento valga la redundancia y vamos a ver el undercarriage vamos a chequearlo por abajo esta nave sólida la construcción muy bonito deportiva la parte de adelante esa parte esa parte hanging ahí ese tubo no sé qué onda pero como que algo se puede atrapar ahí fácil all right Honda señores muy buena calidad buena reputación buena economía llantas michelin 2.15 a 55 los rines son 17 aquí tengo uno ya sin el plástico para que pueda apreciarlo la hoja de especificaciones es 26 mil ya con todo 27 mil 795 141 caballos 1.8 y ahí está para que usted pueda ver todas las especificaciones ok por adentro bien básico me gusta el sistema de la aire acondicionado trae su pantalla separada a muchos carros traen el aire acondicionado el software el sistema del aire en la misma pantalla que aparece la navegación y todos los demás otros funciones que da la pantalla principal hay una dirección los los